FECODE anunció un nuevo paro nacional de profesores por 24 horas. Varios ciudades de Colombia se sumarán a las movilizaciones convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para este 30 de agosto. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación convocó a los docentes y a otros sectores sociales a un paro nacional. Las movilizaciones y plantones se desarrollarán en las principales ciudades de Colombia. Al explicar las razones del nuevo cese de actividades, Domingo Iallala Espitia, presidente de FECODE, afirmó, este gremio critica el proyecto de ley 192 de 2022 del Senado, por medio del cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones. La organización sindical precisó que uno de los motivos de las protestas es la mala presentación del servicio de salud, los incumplimientos, barreras de acceso, inoportunidad y desconocimiento de los pliegues de condiciones contratadas por parte de los operadores, lo que consecuencialmente ha conllevado el deterioro del derecho a la salud digna del ministerio y sus familias. Además, señalaron que se movilizarán en contra del proyecto de esta ley, que se tramita en el Senado, por medio del cual se crea el bono escolar en Colombia y se dictan otras disposiciones. Según FECODE, este es un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo y acentuar los procesos de privatización. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera a base.